¡Suscríbete! Siendo intensos íbamos a tener la chance para hacer los goles Y bueno, después con el arquero jugador se nos abrió el arco e hicimos un par de goles Arrancaron con un penal errado, ¿cómo les jugó en la cabeza en ese momento? No, bien, bien, porque después con uno menos pudimos hacer el gol Otra vez como con Espeleta, con uno menos, con tres Pudimos aumentar la ventaja y bueno, bien, después lo pudimos mantener La clave es hacer un gol cuando tienen un jugador menos Y cuando un jugador cumple años, ¿no? Porque pasó la traída con Maxi también No, bueno, bueno, tenemos esa suerte de cuando cumplimos años podemos hacer goles Pero bueno, contento por el triunfo Ahorita llevaste un par de goles también No te digo de regalo, ¿no? Porque es difícil patear atrás de cancha cuando el arquero no está Sí, sí, además después de jugar todo el partido Faltaban más o menos siete minutos, creo Las piernas estaban cansadas, pero bueno, pude por suerte hacer el gol ¿Era especial este rival para vos y para otros jugadores también? No, no, ya el clásico, era clásico antes Ahora ya estoy en camionero, pero sabemos que era un rival difícil y teníamos que ganar ¿Cómo están las piernas para ya jugar el domingo? No, bien, bien, el viernes seguro tenemos que hacer hielo Para recuperar bien y bueno, ya pensando en el domingo Contento de que salieron las cosas como lo esperábamos Como lo trabajamos la semana Con mucha intensidad, yéndolo a buscar con mucha actitud el partido Y bueno, lo importante es que nos llevamos el triunfo Y nada, la verdad que contento ¿Se esperaba en esta victoria agultada o no? Y sabemos que entrenando bien en la semana y jugando los partidos con mucha actitud Podemos lograr grandes cosas y hoy es el resultado un poco también de eso Así que no sorprende el resultado de esto ¿Qué esperaban de este partido? ¿No era el debut en la Copa en el 2019? Y ante un rival que de antemano parecía que iba a ser muy complicado Sí, es un buen equipo, por algo está en la A Tiene buenos jugadores Pero bueno, nosotros también jugamos Así que lo hicimos partido y le ganamos Al peque hoy, ¿cómo lo viste? Cuatro goles, metió en el cumpleaños Cuatro goles Cuando hizo el cuarto gol le dije, me acerqué y le dije Feliz cumpleaños Muy bien, muy bien, muy bien Se lo merece Manu, bueno, muchas gracias y a seguir por este camino del éxito Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que siempre nos alienta Y a la familia que está siempre con nosotros, muchas gracias No nos esperamos este resultado, sino que como todo, pues la pelota es redonda Fuimos presionando, haciendo el trabajo que nos dijo el profe Y poco a poco nos salió y bueno, gracias a Dios se nos dieron los resultados a nosotros Cuando falló el penal, enseguida la cabeza no cambió, ¿no? Lo psicológico no cayó, es más, pudieron hacer el gol con un jugador menos Sí, sí, teníamos mentalizado eso, que no bajaron nunca la intensidad que teníamos Independientemente que se haya fallado el penal Y para muestra un botón, él recompensó con la jugada Tenía a los tres Y él mismo fue que se llevó la pelota e hizo el gol Y bueno, gracias a Dios pudimos ir concretando poco a poco Y como te dije ahorita, pues se nos dieron los resultados a nosotros Bueno, se dio el sorteo y salió Racing Para muchos jugadores, un ex rival, un ex clásico También es picante, ¿no? Jugar contra Racing ¿Qué se le pasó por la cabeza? Sí, bueno, yo creo que el grupo y tanto el club anhelaba este cruce Porque desde el año pasado siempre estuvimos ahí Y bueno, creo que el grupo vino hoy mentalizado, fuerte Sabía que era un partido duro, con un rival muy fuerte Que bueno, incluso lo ha demostrado, está en serie A Pero nada, mentalizado y confiamos en nosotros Que podíamos dar más Es un grupo muy unido, ustedes, cualquiera que juegue prácticamente lo hace de la mejor manera Pero vos prácticamente te vas a ver los miércoles, ¿no? Marcas goles Sí, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar dos goles hoy Y no, es como dice el profe, pues semana tras semana se la estamos poniendo difícil al profe Porque todos andamos al 100, al 120 Y al que le toque jugar, tiene que demostrar lo que se trabajó en la semana Y nada, seguir con la misma confianza Cuando el profe nos convoque, nos dé la oportunidad Y demostrar, aportarle ese granito de arena que cada uno quiere aportar para el equipo ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, tenía la confianza del técnico, con los compañeros Y bueno, gracias a Dios pudimos pasar de fase y bueno, seguir adelante Te veníamos viendo nosotros en los partidos de tercera Y ya venías pidiendo pistas 20 goles metiste en lo que va del torneo ¿Era merecido este debut en la primera? Y venía pidiendo pistas, me daban confianza Esto es muy nuevo para mí, venía haciendo las cosas bien en tercera Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad contra Racing Y bueno, contento por suerte, por la victoria ¿Era el partido que imaginabas? ¿El debut que imaginabas? ¿O no, esperabas otra cosa por ser Racing? Sí, sí, nosotros habíamos planteado un partido duro Era duro, era un equipo de primera línea Y bueno, yo en lo personal Era en las primeras pelotas entrar en confianza Y bueno, gracias a Dios tuve la confianza del técnico Y pude hacer un buen partido Y bueno, gracias a Dios